Chavales, mirad, la ponte que ha pedido mi tío. Hemos llegado al hotel. Estamos ahora mismo en Burirán. Sé que no he subido video los últimos dos días, pero... ¡Ja! ¡Gay! Os voy a enseñar aquí el hotel. ¡Madre mía! Aquí arriba tenéis la piscina y bueno, ahora os enseñaré un poco a quitar la habitación y conmigo. Entonces, vemos ahí. Vamos a hacer este ayunar ahora y luego creo que nos vamos de viaje. Bueno, os voy a enseñar por aquí las cositas que hay. Os vais a ver. Están muy chulas. Estos son todos en plan, son postres que hay por aquí y donde vamos a desayunar. Luego os enseñaré una foto de lo que he pedido yo. De momento no voy a hacer mucho spoiler. Vale, chicos. Actualmente estamos aquí en un templo que parece un poco... Pues de cine, cosas chinas. Tenemos un estadio de fútbol de Burirán y luego pues obviamente me compraré una camiseta para llevarme un recuerdo del equipo de fútbol de aquí. Pues nada, vamos a verlo para allá. ¿Vayáis mirar la tienda de Burirán? ¿Vayáis mirar la tienda de Burirán? De Fútbol de Abbas. De fútbol de Bandeja también. ¡Cuchidas, está bien! Bueno, por aquí tenéis un 3D. Y luego por aquí tenéis unas. O sea, están muy guapas las camisetas. Chicos, ahora mismo estamos en unas ruinas que vamos a visitar y luego vamos a ir al sitio donde nació mi primo. O sea, ahora os voy a enseñar un poco del templo y tal, y bueno, espero que os mole bastante. Mira la que chula la artija, tiene la colita de... Tiene la colita de naranja. Para, tío. Qué chulada. Eh, eh, cógela, cógela. ¿Eh? Sigue ahí, sí. Ojo, 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 el amastreador de lagartijas, tío. Y ahora... Chales, mirad el templo. Amplió así la camarita. Ahora se ha... ¡Aufa, es locura, eh! Vamos a tener que ir hasta allí. ¡Ja! ¡Qué gui! ¡Uh! ¡Qué p***! Chales, casi... Hemos llegado. ¡Qué bais, coña! Nos queda... Todo eso, vamos. XD. Mirad el paisaje, chavales. Increíble. Pues, ya hemos llegado, chavales. Estamos en el restaurante que vamos a comer y, pues, obviamente os enseñaré una foto de lo que vamos a comer. Y os voy a enseñar a los peces que hay aquí, chavales. Te saludan, papi, con la boca. Y una vez le metí el dedo uno y que sí me lo come. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a comer? No, no. Bueno, quería coger un sitio bonito para grabar esta vaina. Y, nada, deciros que dentro de un rato vamos a ir al hotel y, bueno, o sea, os enseñaré un poquito a la habitación. A ver si me acuerdo, porque siempre lo digo y nunca lo hago. ¡Ay, para el blog! A ver, chavales, ya estamos en el hotel. Bueno, os enseñaré una canción de la habitación, obviamente, a ver si... Es que siempre digo que voy a grabar la habitación y nunca la voy a pasar. Pero, chavales, chicos, vamos a ver si le chico. Vamos a ver el baño. Aquí hay alguien. Vamos a ver el baño. Vamos a ver el baño. Vamos a ver. Vamos a ver el baño.